Chau, aquí está el viste, mando de ti Tú estás al lado, tú estás al lado Yo no sé lo que me pasa, ella no juego ninguna Mujer tenía una, y ayer se me fue de casa Con el intento me fracasa, en este maldito suelo Por más que lucho y anhelo, pa' mala es la suerte mía Que si pongo una barbería, nace la gente sin pelo Los que no son salados, mi compadre flaco, mi afecto aria El trabajo me botaron, porque llegué tarde un día Y todo lo que tenía, noche me lo robaron Del cuarto me desociaron, y me partió como un rayo Ahora sí que no me salvo, suerte es cual pesadilla Si me pongo a ver despedida, dátelo muchacho calvo Ya que está, el que sabe, mi compadre flaco Pa' comerme una galleta, ve a la tienda a comprar queso Y el guardia me metió preso, y me dio por la maceta Todo me sale al revés, yo no me explico qué Si sigo así yo me mato, y si me pongo a vender zapatos Hacen los niños infiel, sin pie Compadre pistillo, y el compi Aquí está el mister Y a tener que darme un baño De toda la planta bendita Para ver si se me quita Este mal de brazo alto Sería un espíritu extraño El que mi vida atraviesa Y en tal naturaleza Si llego así yo me mato Si me pongo a vender sombreros Desde el pueblo sin cabeza Ay, chica, ralutico Cómo me duele Ya que tal mi tecla Amada la suerte mía Que ya no me sale jaj Me gané la lotería Y el billete caeré mi amada Se me mojo Se me borró La plática se murió, la plática se murió El billete cayó en agua y el número se borró El billete cayó en agua y el número se borró Se me borró, se me borró La plática se murió, la viejita se murió Qué mala suerte la que tengo yo Si me pongo a vender, pues ya nace la gente sin pelo Qué mala suerte la que tengo yo Si me pongo a vender, zapatos, caseros, imposible Qué mala suerte la que tengo yo Si me pongo una barbería, pues ya nace la gente pelada Qué mala suerte la que tengo yo Pero el único que no me abandona es papá Dios